De lo alto del cielo hasta el fondo del mar El mundo revela tu majestad Con su aroma a las flores hasta un día otoñal Toda la creación con amor cantará Y diremos, increíble Dios, majestuoso Rey Conoces todas las estrellas por nombre, oh Dios Eres increíble Dios Increíble Dios, majestuoso Rey De rodillas caemos sin poderlo negar Eres increíble Dios ¿Quién le dijo al relámpago hacia dónde ir? ¿O ha visto en el cielo la nieve formar? ¿Y quién hizo al sol y abastece su luz? Y lo esconde en las noches y nunca falla Asombroso, increíble Dios Majestuoso Rey Conoces todas las estrellas por nombre, oh Dios Eres increíble Dios Increíble Dios, majestuoso Rey De rodillas caemos sin poderlo negar Eres increíble Dios Eres increíble Dios Eres increíble Dios Majestuoso Rey Majestuoso Rey Conoces todas las estrellas por nombre, oh Dios Eres increíble Dios Increíble Dios Majestuoso Rey De rodillas caemos sin poderlo negar Eres increíble Dios Eres increíble Dios Eres increíble Dios Increíble Dios, majestuoso Rey Conoces todas las estrellas por nombre, oh Dios Eres increíble Dios Increíble Dios Majestuoso Rey Majestuoso Rey De rodillas caemos sin poderlo negar Eres increíble Dios Eres increíble Dios Conoces todas las estrellas por nombre, oh Dios Eres increíble Dios Eres increíble Dios Eres increíble Dios Ves lo profundo de mi alma y me amas así Eres increíble Dios De rodillas caemos por riesgo El ouvre Dios Eres increíble Dios Gracias por ver el video